Voy a partir de la premisa de que todos han visto Karate Kid La original, claro, no la del remake con el hijo de Will Smith Esta es una película que solo pensar en ella me lleva a mi infancia Es de esas que lo marcan a uno Así que cuando Cobra Kai, una serie que es una secuela directa a la saga de Karate Kid Llegó a Netflix, decidí darle la oportunidad e inyectarme esa dosis de nostalgia Y wow, que buena decisión Después de la intro, mis impresiones Recuerden que si les gusta el contenido, darle like, compartirlo y suscríbanse en el botón rojo Cobra Kai tiene el lugar 34 años después de la película original Y sigue la historia de Johnny Lawrence, quien no la está pasando bien Su vida no ha ido como esperaba Pero el hombre busca el camino a la redención Y eso significa reabrir el dojo de Karate Cobra Kai Aquel famoso dojo de los chicos malos de la película Para enseñarle Karate y valores a niños marginados e impopulares Con esto, Johnny termina reavivando su rivalidad con el mismísimo Daniel LaRusso Aquel chico que le ganó en el torneo de Karate con una patada en la cara Patada que algunos dicen es ilegal Pero ese es un debate para otro día Pero entonces ustedes se preguntarán ¿Por qué centrar la película en el dojo de los malos? Y tener a Johnny, quien era el antagonista Y un personaje detestable en la película original Como el personaje principal? Pues ahí está la clave y para mí el éxito de esta serie Lo primero que hay que decir es que son los mismos actores Aquellos niños ya de adultos repiten el papel que los hizo famoso Y eso me parece un hit Segundo, al centrarse en Johnny y no Daniel Le dan un giro a la película Y nos muestran las capas de Johnny Lawrence Sus miedos, sus demonios, sus frustraciones y sus aspiraciones Es un personaje tridimensional Nos muestran que Johnny no necesariamente es una mala persona No es tan malo como lo pintan Y logran, en mi opinión, algo impensado Y es abrir el debate de si él en verdad era el bueno Y Daniel, el Karate Kid, el malo de la película Es una serie sobre los grises de la vida Los distintos matices La vida no es blanco y negro Es de escuchar Del balance que tanto enseñaba Mr. Miyagi Del diálogo y la conciliación Esos son los temas Ese es el mensaje, no quedarse con una versión Cuestionarlo y confrontarlo Y la forma en que lo cuentas a través de esta rivalidad De más de 30 años Y apelan muy fuerte a esa nostalgia Es super cursi, bastante tierna y muy entretenida Estos dos hombres que enfrentan sus demonios del pasado Y resuelven las frustraciones del presente De la única manera en que saben hacerlo A través del Karate Y no crean que la serie es sobre dos hombres en sus 50's Tirando puños y patadas Aunque de eso hay algo Al abrir el dojo de Kograkai Nos introducen a nuevos personajes Jóvenes de colegio Y eso traen nuevas rivalidades Triángulos amorosos Risas Charlas motivacionales Y mucho Karate Kograkai es una serie que no tenía en el radar Y la verdad fue una muy grata sorpresa Me gustó bastante Es muy divertida Bastante fácil de ver Son episodios de 20-25 minutos Que pasan volando Lo que la hace perfecta para maratonear Creo que si no has visto la película original Puedes disfrutar la serie Y entenderás Pero si la viste La nostalgia te pegará duro Como una patada en la cara Y disfrutarás esta serie como un niño La serie está disponible en Netflix En el momento cuenta con dos temporadas de 10 episodios Y la tercera se estrena en enero del 2021 Como siempre muchas gracias por ver este video Recuerden que si les gustó Darle like Compartirlo Y suscribirse en el botón rojo Y suscribirse en el canal